¡Hey! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de SNAS CL. Hoy les traigo este SBC Dame 5, del híbrido de ligas, que nos dan un sobrazo, un pack de jugadores Prime. No está muy difícil hacerlo, solamente 3.500 monedas me costó este SBC. Y bueno, vamos a ver los jugadores que yo utilicé en esta plantilla. Vamos a empezar a ver a grandes rancos de todos los jugadores, por si quieren copiar esta plantilla. De igual forma, si en caso de que tú estás viendo el video en este momento, los jugadores están más caros de lo normal. Trata de buscar un jugador de la misma nacionalidad y de la misma liga que equivalga a la misma posición. No van a tener ningún problema y les va a resultar de igual forma. No se requiera lealtad en esta plantilla. Bueno, iniciamos. En la portería tenemos a Junhuan, coreano, no sé cómo se pronuncia. Luego tenemos a Joseph Martínez, este lo pueden sustituir por Ruri, por ejemplo. Si es que llega a estar más barato, por ejemplo, loco gracias a 60 monedas. Tenemos a Jonathan Dos Santos, 400 monedas, súper barato. Aquí está Rodolfo Salinas, 200 monedas, de verdad, súper barato todo. Este es Nakajima, también un jugador muy barato. Pueden elegir a cualquier jugador en esta posición. Si tienen lealtad, bueno, mejor, pero pueden elegir a cualquier jugador. No tiene link con nadie, simplemente regalado. Luego tenemos a Jonathan Spircueta, 200 monedas también. Este es Kovic, me cuesta un poco más caro. Este es Jorge Torremilo. Daniel Arreola. Este es Ann Yuniku. Lucas Klunter. Y bueno, creo que ahí están todos los jugadores. Está súper sucio este CDC, 3.500 monedas. Me salió súper barato. Y bueno, vamos a ver qué nos sale en el sobre. Esta es la mejor parte del video. A ver si nos sale algo interesante. Lo enviamos y listo. Tenemos aquí un pack de jugadores variados Prime. Abrimos el sobre. Estoy ansioso. Este es el mejor momento del video. Tenemos seis cartas especiales. Por favor. Esperemos recuperar la inversión por último. Por favor. Al menos una carta media 82. Bueno, me salió este portugués. Rafa. Tiene buena media. Por utilizar para un SBC. Y bueno, nada más. Mira, por ejemplo. Tú puedes ver al jugador. Y te puedes arriba. Caras. Muy. Muy caras. Así, gente. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡SUSH!